Todas quieren al pelón Dicen que es muy cariñoso Dicen que es muy sabroso Dicen que es muy cariñoso Dicen que es muy sabroso Ay que bueno está el pelón Dicen todas las mujeres Ay que bueno está el pelón Dicen todas las mujeres Que camina muy bonito Y que se ve ropa puchón Que camina muy bonito Y que se ve ropa puchón Lo que a mí me da coraje Que mi vieja andare loca Por ahí la oí diciendo Ay que bueno está el pelón Yo lo que quiero saber Que tanto es lo que le miran Pues el bato no es muy guapo Y pa' acabarle está pelón Y dale, y dale Y dale con el pelón Y dale, y dale Y dale con el pelón Y dale, y dale Y dale con el pelón Y dale, y dale Y dale con el pelón Lo que a mí me da coraje Que mi vieja anda re loca Por ahí la oí diciendo Ay que bueno este el pelón Yo lo que quiero saber Que tanto es lo que le miran Pues el vato no es muy guapo Y va a cavarle este pelón Y dale, y dale, y dale con el pelón Y dale, y dale, y dale con el pelón Y dale, y dale, y dale con el pelón Y dale, y dale, y dale con el pelón Y dale, 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 y